hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en una partida por amigos una partida por equipos perdón me parece no soy muy bien se está uniendo una persona bueno vamos a esperar que se una nos está uniendo dos vamos a cerrarlo aquí para que no se una nadie más una vez que se unen estos y bueno como veis está clasto seguimos con clasto todavía nos ha ido de momento y vamos a ver si termina de unirse gredis moray y bueno vamos a empezar ya vamos a jugar una partida que no sé cómo se mira eso yo creo que es una partida por equipo dice clasto que no lo mate posiblemente me matarás tú antes seguramente no voy a apostar nada porque antes no se me da muy bien la apuesta vamos a ver mensaje recibido bueno vamos a ver venga empezamos a ver si esta vez se me da mejor que antes aunque no compra munición a la que caigo la estría ya ya estamos ya estamos ya estoy el último no ha dado me dice que no lo mate vamos ha tardado ahora ya se ha sellado ya se ha roto de la alianza no hay nadie bueno creo que me han dado una asistencia o la justiciado o algo si ponéis si o pues que hay algunos pues que hay algunos parpadeando no lo entiendo clasto va al primero de la partida mira a ver y ahí dice que no lo mate madre mía si es que es muy difícil tengo que practicar un poco antes de coger y ponerme a grabar la verdad aquí estoy llamando la atención por si no tengo que llamarla por si acaso cierra de las piernas te se ve todo vamos nada más que tengo munición de esto y ya me están dando por atrás madre mía si es que de manera a ver no puedo comprar aquí este no hay un cuadruple supongo que será una serie de ventaja esta arma es que es una mierda pero pinchar un palo ¿dónde están? madre mía si es que mando pao muy mal voy voy uno y el primero ocho no veo a nadie ahí hay uno pero no lo veo pero es que con esta arma no le voy a hacer nada de aquí madre mía que puta mierda bueno uno que he matado ya veo nada concede 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 esto parece el hotel donde me llamo a él no sé si habéis visto la serie esa igual pero están ahí los cabrones pero no llego yo ahí he visto uno ahí he caído otro bueno bueno la verdad es que no tampoco lo estoy matando mucho la verdad es que estoy campeando un poco y vos sabéis no me gusta no Mierda Voy al último El Clastor 7 Cada uno va muy bien tampoco Vamos por 21 veces mejor que yo ¿Dónde va a parar? Vamos a ver A Fincho, he matado al que iba primero No sé si ya no, ya no va primero Ya viene Ahí arriba hay uno Déjame, déjame Vale, vale Vamos a ver, ahí hay uno En la casa aquella Aquí hay otro Me cago a este He estado mirando el mapa He visto ya tarde Bueno, pues estoy ahí Ahí con el penúltimo A ver si consigo quedar por delante Por lo menos Vamos a ver Madre mía No me ha dejado matarlo Me estoy quedando sin munición Otra vez Va La hostia Bueno, me he matado He matado Ya no Me ha dado la paliza Bueno, me ha cogido bastante ventaja El penúltimo No Hostia Me voy, me voy, me voy Si me dejan Si me dejan No me voy a dejar de matarlo, bueno, ahí termina el ultimo, pues nada, pues me alegro, pues que se va a hacer. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si deseas un like, adiós. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete, y a favorito si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés, welcome to the channel Noé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!